¡Hola, amigos de las cabras! Estamos aquí en Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Este es el juego que ganó la votación, la verdad. Es un juego de PlayStation 1. Es el primero de todos. Es el que prácticamente todo el mundo ha llegado a catar alguna vez. Yo lo probé en mi infancia. La cosa es que nunca me lo terminé. No recuerdo exactamente por qué, pero no lo terminé. No sé si era porque estaba en inglés, porque no era mío, porque se me rompió. No me acuerdo, la verdad. Así que, bueno, vamos a darle un tiente. No sé si terminaré la serie. Me gustaría que me comentarais si os gusta, que dejéis un like y, bueno, no sé cómo lo haré, la verdad. Vamos a probarlo, a ver si os mola, porque sé que a muchos habréis tirado de nostalgia, pero a lo mejor lo que veis ahora nos gusta. Así que, en fin, esto me pasó con algunos juegos que pensaba que habían envejecido mejor. Pero, bueno, en fin, vamos a ver. Vamos a elegir nueva partida. Y vamos a ver qué tal. Esto era como historia antigua o algo así. No eras el faraón. No sé muy bien qué historia tenía, la verdad. No lo recuerdo exactamente muy bien. Así que, bueno, vamos a escribir nuestro nombre. Parece ser que no reacciona al mando. Un segundo. Ah, no, coño, no me dejaba moverme en nada. Me habéis dicho que si ponía un nombre en concreto me daban unas cartas en concreto. Pero, bueno, en fin, voy a elegir de nombre Carito, todo en mayúsculas, como hacemos siempre. ¿Me cabe? Tiene gracia, porque Cabrito no cabería, pero Carito sí cabe. Bueno, en fin. ¿Tu nombre es Carito? Sí. Tu código de duelista ha sido registrado. No es posible realizar duelos ni cambiar con el mismo código de duelista. Ok. Allá vamos. ¡Es Jafar! ¡Es Jafar versión Konami! ¡Ha venido a convertir Yu-Gi-Oh! en una máquina de pachinko. ¿Te imaginas, tío? Ah, espera, eso no han hecho con el Metal Gear allá. ¡Ay! Pobre Metal Gear. No tengo esto bien encuadrado. No estoy haciendo nada, supongo que esto tardará. Ahí está. ¡Aquí está! ¡Ah! Al fin he encontrado el tesoro prohibido de los auténticos hechiceros. Madre mía, ¿habéis visto cómo me pongo en el papel? Es que solo había eso de diálogo. Tiene que ser doblador de tu voz. ¡Oh! Estará tu... No me acuerdo, iba a decir tu padre, pero no me encuadraba. Mi querido príncipe, otra vez en la ciudad a jugar a las cartas. Tienes sangre azul, caminando por las calles vestido como un plebeyo. ¿No te da vergüenza? ¡Francamente, a mí sí! Marcharse, seguir escuchando. El faraón se ha enterado de tus actividades y está bastante preocupado. Marcharse. ¡Déjame ya, eres muy pesado! ¡Espera, alto, mi príncipe! ¡Caray, se ha ido! Es que es muy pesado, tío. Quizás... Ah, no, no tengo que volver. Me tendría que ir a jugar por la calle. No, no, no ha tenido sentido esto que he hecho. ¡Príncipe carito, has regresado! Se ha hecho bastante tarde. Vuelve al palacio, por favor. Querido príncipe, si aún deseas jugar a las cartas, prueba suerte contra mí. Si pierdes, tendrás que volver a tu habitación. Sin duda verás que soy un digno oponente. Bueno, vamos a pelear contra él, porque será esto. ¡Jeje, mi querido príncipe, yo te enseñaré el juego! No pensarás que vas a ganar, ¿verdad? ¡Prepárate! No recuerdo qué cartas te van al principio. Sé que lo bueno de este juego era en las fusiones al principio. Ryukishi, nombre champiñón. Ya está la baraja hecha, ¿vale? No voy a trastear mucho con ella, porque tampoco tenemos más cartas. Tenemos 40. Supongo que voy a poder quitar alguna de la baraja. No sé si puedo empezar con 40 o con menos. He quitado una carta. Me cago en 10. ¡Ah, para encontrarla, tío! Todo esto. ¿No he configurado los celestes? ¿Dónde me he dejado la carta? ¡Si es que no te llega a haber tocado nada! ¡Oh, tengo Raygeki! ¡He quitado una carta que no encuentro! No estará muy lejos, oye. Aquí está de valor blanquito. Estime que está al final y me descojono. ¿Dónde está mi carta? ¿Cómo empiezan los duelos? ¡He quitado otra carta! ¡Dumado no está listo! Ya lo sé, pero no sé qué... No encuentro las cartas. ¿Hay alguna manera de ordenar esto mejor? Aquí están mis cartas. Vale, aquí. Vale, por favor, ¿puedo? Ya está, ¿no? ¿Puedo? Vale, hay que darle al cancelar, ¿no? Para empezar el duelo. ¡Ay, Dios mío! Que me vuelvo loquísimo. Es que va a que me reconozca el mando de Play 4. Esto ha sido un cristo y medio. ¡Oh! Tengo la hierba esta. ¡El Sogen! La cosa es que había que hacer fusiones, chicos. Pero no recuerdo muy bien cómo se hacían. Recuerdo las fusiones de los dragones, más o menos. Había que... Esto... Le ponías esto con esto. Por ejemplo, el delfín este con el bicho de agua. Y a lo mejor se fusionan. No lo sé. Voy a probar, ¿vale? ¡Eh! Pues sí. Agua con agua. ¡Súperagua! Perfecto. No me la sé, ¿eh? Si alguien me... Sabe cómo va esto mejor que yo, pues... Que me lo comente. ¿Y cómo acabo mi turno? Con el start. Vale. Había una opción para ver los duelos en 3D, creo. Que era bastante lamentable en aquel entonces. Vale. Esto es zombie con insecto. Esto es... Bestia y agua. ¿Puedo fusionarla con...? No. Hay que ser con la mano. No puedo con algo que esté en la mesa, parece. Ah, yo qué sé. Vamos a poner esta en ataque y ya está. Aquí. ¡Ah! No, a ver. No, cancela, cancela. No, no puedo cancelarlo ya. Quizás se lo hubiera puesto encima de la que ya tengo. Quizás me hubiera dejado. Bueno, fuimos a atacar. Y vas a comer nepe, porque tu carta es basura. Lo que en este juego no sé por qué cojones podías hacer fusiones sin utilizar la carta. Me supone que hay una carta para las fusiones, la polimerización. Pero supongo que aquí se la sacaban del culo. O aún no estaba inventada, no me acuerdo. Eh, un zombie de 1200 de vida. ¿Zombie con zombie? Si sale mal, en teoría me quedo con el esqueleto. A ver. ¡Uy, Dios! Se ha muerto el audio. ¡Eh! Vale, vale. Falsa alarma, chicos. Son juegos de emulador y... Es un poco inestable esto. ¡Pam! 1200 a la cara. Ay, necesito una guía de fusiones, señores. Si no, dentro de poco empezaremos a comer pene. Lo del agua me ha salido de poltra. Oh, dragón. Esto es un dragón. El dragón podía fusionarse con casi todo. A ver si vale. Si pongo el dragón encima del esqueleto, ¿me saldrá el zombie dragón? ¿Puedo? Ah, sí puedo. ¡No! Otra vez en audio se muere. ¡No! ¡No mueras! ¡No mates a mis suscriptores! ¿No iba así? ¿No me vale el esqueleto? Tío, pensaba que dragón con... Ah, es una serpiente, era un dragón, tío. Pensaba que era un dragón, chicos. Falle técnico. No, no es un dragón, es una serpiente de mierda. ¡Ay, Dios mío! Vale, pues eso. Me acuerdo que tenía el pergamino del dragón, que lo fusionaba con todo. Pero estoy seguro que si hubiera sido un dragón, con el esqueleto hubiera salido el zombie dragón. Que tenía 1.600 de ataque. ¡No! Va a matarme a mi carta de mierda. ¡Con su carta de mierda! ¡Qué duelo más épico! Va, cabra. A ver si enciertas otra fusión. Hoya de truco. Esto es roca. Y esto es planta. ¡No, audio! ¡No tanques! ¡No! Oye, planta con bicho. De toda la vida, ¿no? Sale un bicho que come plantas. Oye, mira, al menos me descarto cartas de mierda. Oye, también me vale. Ah, para estar. Alguno acertaré. Esto es así. Todos en casa tirándose los pelos. ¡Cabra, pero qué haces! ¿Qué haces estampando todas las cartas? Maldita sea. Quiero dragones. Los dragones se fusionaban con todos los putos elementos. Que me acuerdo. Este tío es todo malo, tío. Te enseña el juego y es malísimo. Bruja angelical. Máscara del dragón. Esto sí que es un dragón, ¿no? Creo que sí. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Roca. No es dragón, ¿no? ¿Qué es esto? Es que me sale el nombre a medias, tío. ¡Cabra solo ve dragones! ¡Maldita sea! ¿Qué es esto? ¿Puedo ver el nombre mejor de alguna otra manera? ¿O cómo? Máscara de la oscuridad. Cabro ve dragones por todos lados. Que bien, ¿no? Hemos acertado una fusión. Y luego no hemos vuelto a acertar ninguna. ¿Os habéis dado cuenta? Ha sido bastante épico todo. Audio no tanques, por favor. Tengo que revisar esto. A ver si encuentro alguna manera de que no se destruye el audio tanto. La verdad. Y intentaré suavizaros cuando se destruya el audio con mi angelical voz. Has ganado. Parece que te he enseñado bien. Te has hecho fuerte. Has ganado justamente como prometí. Puedes irte. No tengo nada más que decir. Eh, muy bien. Me dice que estás haciendo mal. Y como le has ganado un jueguito de cartas de niños, pues... Deja que te vayas. Tienda de cartas. Campo de duelo. Plaza de la ciudad. ¿Campo de duelo pasa a la plaza de la ciudad? Alguna de los dos será. ¿Será aquí? Oh, esta es la chica esta que también está en... Cuando la serie, ¿no? En la primera temporada. ¡Te esperaba, carito! Jono estaba por aquí hace un momento, pero ya se ha ido. ¿Te apetece un duelo? Vale. ¡Vamos, juguemos! ¡No serás mal perdedor! No. Hago fusiones de mierda, pero mal perdedor no soy. Si pierdo, lo digo, tío. Venga, chicos, a ver si conseguimos fusionar algo. La puta madre. Ay. A ver. Oh. Oh. El furión rey del mar. Manipulador de la llama. Bruja angelical. No veo nada así a... Oh. Tengo dos. Dos de ángel, ¿no? Dos de ángel es fusión clara. ¡Oh! Madre mía. Estoy rotísimo. Oh, tío. Se sacó una carta de 1800. Estoy mega roto. Ángel más ángel, fusión al canto. Esto es así. Voy a bajar un poco el audio, ¿vale? Del juego. Ya que se está destruyendo, porque estos juegos son viejos, porque no destruía tanto. ¡Oh! Dos de agua. ¿Dos de agua? Fusión. Easy. Vaya. Casi. Pero supongo que con el 800 podré matarle, ¿no? Eh, Kirikwa. Ya le voy a pegar en la cara muy fuerte. Espérame. ¡Ey! Una carta de estas no me vendría mal en el mazo del Duel Links que estoy usando. Voy muy salty del juego de móvil de Yu-Gi-Oh, tío. Antes jugué una partida que un colega me sacó un bicho de 3800 de daño en el turno 1 sin pagar nada. Y me quedé... ¿What? ¿Por qué? Uy, esto me mejora. Es una... Esto le aumentará el daño a los guerrenos, ¿verdad? ¡Armadura dura! ¡Guau! Eso es armadura dura. Es buena defensa, ¿no? Bueno, entiendo. No sé por qué, porque no sé cómo puedo ver la carta. ¿Puedo verla? Ah, sí, mira. ¿Demonios y bestias guerreras pueden usar constantemente la fuerza al máximo? Vale. Mejora. Me da un bufo a algún guerrero o alguna historia, ¿no? Esto es un guerrero. Vale. ¿Y manipulador de la llama? Entonces, si hago esto, ¿saldrá el... ¿La carta que tenía Joey? ¿El espadachín de la llama? Ah, casi. Casi. Casi, cabra. Casi. Eh, mi lógica era correcta. Luego la... El final ha sido diferente. Más o menos. Bueno, lo bueno de hacer fusiones fail es que me descarto cartas de mierda y pueden salir cartas mejores. No sé. Si alguien tiene una solución para lo del audio, que me la comente o algún emulador que funcione mejor. Yo es que el tema de emuladores voy justillo. Eh, oh, Raigeki. Madre mía, Raigeki. Qué bueno que viniste. Voy a fusionarlo todo. Pues saldrá. ¿Qué es esto? Agua con roca y con insecto. Agua con roca claramente de toda la vida. Debería haber usado Raigeki. Y ya está. Porque aquí no hay mineface, battleface y mineface, por lo que estoy viendo. Esto va ligeramente diferente. No da igual tan que ahora, no pasa nada. A ver si hay algún códec de audio diferente, más temulador o algo. Solución tiene que haber. Google es mi amigo. Luego lo revisaré a ver si lo consigo arreglar. Así para la siguiente. Oh, me han dado una S. Estoy rotísimo por hacer todas las fusiones mal. Maravilloso. ¿No me dan cartas por ganar a esta chusma? No me fijo si había una carta ahí abajo o algo. Ah, puede ser. Parece que he perdido. Bueno, volveré a jugar contigo cuando mejore un poco. Hablar con otro. Vale. Luego nos vemos. Oh, un señor plebeyo. Celebran una especie de fiesta en la plaza, ¿sabes? Pero deberíamos jugar la partida aquí, como siempre. ¿Quieres enfrentarte a mí? Ah, venga, echemos una partida. Duelo. Venga, juguer. Te reviento, pavo. Tengo 40 cartas. Supongo que no me han dado y no me han dado cuenta. No lo sé. Ahora me fijo cuando ganemos. Vamos a ganar, vamos a reventar. Está esto GG easy totalmente. Yo quiero dragones, tío. Que se fusionaban con todo. Eran para noobs. Ponías dragón y un elemento y se fusionaba. Demonio, roca, agua. Agua y agua, tío. Toda la vida. Esto es impepinable. Bueno. Pues la estrellita de mar. Oye, yo qué sé. No. Audio. Cada vez que cambia de turno. O sea, es que cada vez que juega la máquina, el audio se jode durante un momentito. Oh, champiñón asesino y agua. Yo lo veo. Yo lo veo. Es una fusión super poderosa. Casi. Joder, tío. Pensaba que sería un champiñón que tira agua o algo. Ahora venga, hasta luego. Poco a poco, señores. Poquito a poco. Ya iré cogiendo las fusiones. A ver, planta con roca. ¿Roca con roca? Súper roca, ¿no? De toda la vida. Pues parece que no. Ah, por cierto. Ahí pone dos horóscopos raros de esos, ¿no? Pero yo creo que... Uy, no voy a haberle pegado con esta. No me da igual. Son cartas de mierda. Si pongo la otra, supongo que lo bajo en defensa. ¿Supongo? ¿O tenía algo que ver el horóscopo aquí? No me acuerdo. Según el horóscopo tenían ventajas o algo así, ¿puede ser? No me acuerdo. Mucho tiempo, chicos. No me acuerdo de casi nada. Ah, vale. El angelito. Pero no tenemos otro angelico. ¡Oh, angelico y demonio! De toda la vida. Será algo así como el Digimon este. Vaya. Saturno y no sé qué. ¿Lo puedo girar ahora? Ah, no, lo puedo girar aquí y puedo hacer lo que me dé la gana, por lo que parece. No va exactamente igual como tengo yo el lore de monstruos en la cabeza. Se puede hacer en 3D. O sea, os puedo enseñar un super combate en 3D entre sus monstruos y los míos. Pero es como bastante lamentable porque el juego es súper viejo. Pero, en fin, luego cuando nos invocamos a algún bicho súper chupi huachico. Mira a ver cómo se hacía. Creo que había que apretar el cuadrado. O algo así. Esto era de trueno, ¿no? Tío, con esto y un dragón. Y el dragón zombie. O sea, te metías en dragón zombie. Y luego metías el bicho este de trueno. Y te salía un dragón de puta madre. Con 2.800 de daño. Alguna chetada por el estilo, tío. Que me acuerdo. De eso sí me acuerdo. Es un guerrero. Si me sale uno de fuego, quizás rinda. Quizás así se sacaba un bicho eléctrico también. ¡Ah, anda! No es la super fiesta, pero bueno. Hostia, me acuerdo cuando jugaba esto de pequeño, tío. Cogía toda la mano y me ponía a fusionarlo todo. Y alguno salía. Alguno salía. De tanto tirar. Luego me los apuntaba en un papel, tío. Me cago en 10. Poco a poco, poco a poco, chicos. Salimos a fusión nueva por partida. Este señor no tiene nada que hacer. Solo sale va a que le destruye y ya está. Lo pone todo en defensa. ¿Esto es un dragón? Víbora en llamas, tío. Quiro dragones. Esto es un guerrero, así que de aquí saldrá un... El bicho de Andes, ¿no? Ostras, lo que... Bueno, voy a quitar cosas de en medio. Con esto lo mando a tomar por culo y ahora lo fusiono, ¿no? Ahí está. Echar el bicho de Andes. Y yo creo que después de este, si sacamos otro guerrero, quizás sale el espadachín de la llama. No estoy seguro, pero creo que era algo así. ¡Oh! Aquí a este le reviento. ¿Por qué? ¿Por el horóscopo? ¿Por el elemento? No me acuerdo. Pues tenía como ataque aumentado contra él. Era un insecto. Yo era de tipo fuego. Según la tabla de tipos debería hacerle super efectivo. Pero esto no sé si sería lógica la tabla de tipos. Vale, me han dado una B. Ah, sí. Abajo pone las cartas que me dan. Oh, Gucci. Ya iré mirándolo. Vale, vale. A ver si volvemos a jugar. A hablar con otro. Ya está, ¿no? ¿Qué? ¿Aún más? Eh, ¿has encontrado alguna carta rara? Eh, yo he dado con una muy buena. Si la quieres, tendrás que vencerme. Pero si pierdes, tendrás que darme una de las tuyas. Vale. Está bien, juguemos. Chaval, que te reviento. Me ha dado una carta rara. Qué majete. A ver. Aquí voy a ver las cartas que me han dado, ¿no? El puto. Sonido. No los veo. No se ven aquí. Luego lo geo. Luego miro el menú y tal. Y me aclaro. Porque esto está un poco así. ¡Oh, el pergamino del dragón! Aquí está. Vale, a ver. Me lo voy a guardar. Porque si sale un hundead y me sale el trueno, la lío bardísima. Se lía, pero vamos. Dos plantas. Dos plantas. Súper plantas de toda la vida. Casi. Los dragones se pueden fusionar con cualquier mierda. Eso no sé. Pero me lo quiero guardar. Quiero ver si veis el dragón que estaba hablando. No. Él ha bajado un ataque. Este señor tiene guardas chetillas, ¿eh? Este señor me ha sacado una guarda de 1100. Vale, a ver. Es que no quiero gastar esto. Sé que puedo sacar un dragón que gane eso. Pero me quiero esperar a ver si sale el bicho del trueno y el otro. No puedo poner esta defensa sin problemas. Espero un turno. Se empieza a cagarme. Oh, va a hacer una fusión. Tochilla, además. Ah, no. Es el carangol. Este rancio. Al hijoputa que tiene cartillas chetas. Que yo no me sé las fusiones, cabrón. No recuerdo si esto salía... Es que... Eso no recuerdo una fusión del dragón. Sé que de planta creo que salía uno también. Pero no estoy seguro ahora mismo. Tenemos dos ángeles. Un lanzador y un ángel. A ver si me sale esto. Ahí está. Y sale la bruja de esta chetada. Y ahora me los paso a todos por la piedra. ¡Quiero un bidragón! ¡Que te reviento! La hacha esa la voy a atinar. El bicho es de oscuridad ahora. No me he fijado. ¡Ja! Todo en defensa, chaval. Bueno, ahí tenemos un guerrero y una piedra. Esto me vale. Ahora sí. Si se fusiona la roca, sí. ¡Oh! ¡Hostia, ha salido una bruja! Ah, vale. Se ha tirado eso. ¡Hostia, ha salido el gochetillo, ¿no? Un guerrero y una roca. Me ha salido una bruja de 2100. Vale, qué maravilloso. Vas a comer nepe, compañero. Aquí la venganza de las brujas. ¡Oh! Y tiene como ataque extra. ¿Qué carta me dará? No recuerdo nada de esto. ¡Oh! La serpiente. Un bicho de agua. El Raigeki. Voy a usar el Raigeki. Voy a... Bueno, voy a fusionar todo esto porque me molesta. Básicamente. No, creo que con esto... Víbora de llamas y agua. Creo que salía algo. No estoy seguro. No, me lo acabo de sacar a del orto muy fuerte. Ah, pastor. Y 2100 en el Gepeto. Algún día haremos algo con el pergamino ese. No os preocupéis. Hay que creer, chicos. ¡Oh! Ataque. Bueno, vamos a atacar a mi bicho en defensa. Pero vamos a pillar, ¿eh? Por listo. Los ames, ¿no? Vale. Estos dos hacían una movida, ¿no? Voy a sacar una serpiente de agua. Creo que esto y esto sacaban una serpiente de agua de 1600 o así. Eh, ahí está. No era lo que quería, pero bueno. Qué remedio, oye. Tengo que echar un ojo a las fusions. Te queda poco, eh, compañero. Un turno te queda. Me acuerdo que llenaba mi mazo de pergaminos del dragón, esos. Como se fusionaban con todo. Guerrero y agua, ¿haréis algo? Ahora lo veremos. No. Vaya moro de Dios. A volar. Y a volar. Ey, a ver qué carta me va. Capa psíquico. ¿Era esto? Han ganado. Supongo que te he hecho... Que te debo una carta. Ah, no me ha dado la carta, hijo puta. Oye, ¿cuánta gente más va a dolearme? ¿Me hablas a mí, chico? Tengo cosas mejores que hacer. A no ser que quieras desafiarme. Voy a dolearle. No recuerdo si había que seguir aquí doleando hasta que se acabaran. Está bien, chicos, juguemos. Pero ya empiezan a picarse poco a poco. Creo que habría que continuar la historia, ¿no? Pensaba que estaríamos aquí hasta que decidieramos irnos a casa solos, ¿no? Pero parece que hay que bokearme aquí esta mañana. Vamos a hacer esto y salimos, va. Vale. ¡Guerrera con zombi! ¡Guerrera con agua! ¡Guerrera con demonio! Bueno, guerrera con demonio. A ver si funciona. Al menos se queda un bicho de mil en el campo. Me he bajado un bicho de tres mil ahora y me escojono. ¡Estamos, fukets! ¿Qué vas a sacar? 800. ¡Eh! ¿Ya estamos con las fuyas? ¿No serás tú el yugi de este sitio? Esto es una bestia. Esto es un bicho de agua. Bestia y agua. Quizás un bicho marino poderoso. ¿Sí, no? No, y debería haberlo puesto al revés. Bueno. Ya acertaré alguna. Oh, va, me voy a fusionarlo. Me ha sacado un bicho de dos mil de daño. No sé si voy a poder con esto, chicos. ¡No lo sé! No tengo ni idea. Oh, me ha sacado el capasaurio y el reptil. Con esto sale la tipa esta. O sea, la serpiente, creo. Pero no puedo... No sé si puedo mejorarlo. Solo con esto no me vale, creo. Voy a quitarme cosas de en medio, ¿vale? Vamos a quitarnos toda la mano. Y al final que se quede la fusión. Necesita una mano mejor. ¡Hostia, se ha fusionado esto! No me lo esperaba. ¡Ah! Salió pardísima. ¡Ja, ja, ja! ¡Bien, bien! Buenos turnos. ¡Balúe! A ver si me gana algo molón. ¡Ay, Dios! ¿La fusión otra vez? Ah, vale. Ah, vale. ¡Guau! El fanservice ya ha pegado tan fuerte aquí. ¡Ay, Dios! Vamos a durar poco. ¿Dónde están mis dragones? ¡Mi dragón del trueno! Vale. Este señor... Con este señor salía el bicho... Este de la llama. Pero el resto no se sabe algo. Vamos a descartar mierdas y que se quede otra vez el tipo este al final. ¿Qué obra descartándoselo todo? Porque no le gustan las cartas que tiene. Esto sí que se fusionaba. Bueno, tenemos un bicho de pin 100. ¿De cuánto era la pava del fanservice de aquí? Vale, la puedo matar. Pero... ¿Pero qué? Vamos a intentar sobrevivir hasta que me salga algo rectable. ¡Ay, Dios! ¡Ya deja de hacer fusiones, tío! ¡Ay, Dios! ¡Stop! ¡Ap! ¡Oh! Teníamos la mejora del tipo, parece. Vamos a tangar fuerte, ¿eh? Por lo que estoy viendo. A ver. ¡Oh, Raigeki! ¡Madre mía, el top deck! ¡Sí, señor! ¡Raigeki! ¡Por el culo! Toma, chaval, skill. ¡Venga, hasta luego! ¡Bien jugado, chaval! Ahora que saca. Bueno, a pegar en la cara, obviamente, pero... ¡Hostia, el zombie dragon! Me cago en 10. ¿Esa carta con el trueno sale el super dragón que decía? Tengo el trueno. Tengo un pez. Pez y agua salía la serpiente, creo, ¿no? Si mal no recuerdo. ¡No! ¡Ay, la puta madre! ¡Ven, ven, ven! ¡Ay, Dios, no! ¡No, el dragón del trueno! ¿No? No, me ha hecho la maldición del dragón. Vale, ha sacado un montón de zombies. Pensaba que se me habría hecho lo del dragón del trueno, el cabrón. ¡Ah, pegamino del dragón! Vale, necesito un zombie. Necesito un zombie. Es la única fusión que me sé. ¡Ah, vale! Un momento. Esto con esto hacía la pava de 2100, ¿verdad? Creo. ¿Verdad? Sí. Vale. Vale. Vale, vale. Con esto... Con esto puedo montar una estrategia. Bueno, que estrategia. Le voy a pegar a todos los bichos que tengan menos vida que yo y ya está. Vale. Vamos, cabra, tú puedes. Tus suscriptores confían en ti. Tengo el del trueno. Me falta un zombie ahora. Guerrero con roca saldrá algo. Un señor de 1300. Vale, el límite de este pavo creo que está en 1100 en cartas normales, ¿no? Por lo que estoy viendo. Así que hasta ahí estamos bien. Tengo zombies en la baraja. ¡Oh, aquí está! El ratón. Vale. Entonces, con esto sale el dragón zombie. Y con esto sale el megadragón, ¿verdad? Creo que sí. Creo que sí. A ver. Dragón zombie y el megadragón. Ahí está. Dos mil y pico tenía. Ahí está. Sí, señor. Cabra se acuerda de cosas. Qué locurón. A ver, te voy a reventar, hijo de puta. Chaval. Has venido aquí contra el dragón master. El dragón asesino. Vale, más o menos ya estoy... Esta se sacaba con roca y guerrero. Este con el combo que he dicho. Este con roca y guerrero. Vale. Guerreros, ángeles y tal. Más o menos me acuerdo de alguna cosa. Necesito pergaminos del dragón para tener más dragones. O bebés dragones y cosas así. Esto es mecánico. Planta agua. Anda. Da igual lo que saques. Cabra. Tírale ahí. Afusión a todo y ya está. A ver qué sale al final. No creo que salga nada, pero no. Me quito la mano entera. Tengo que tener cuidado de no pasarme. Porque creo que si te descartas... Bueno, ya ha ganado igualmente. Si te descartabas demasiadas cartas y te quedabas sin cartas, creo que perdías. Manía el combat que acabo de marcarme. Chaval. En ningún momento he pensado que íbamos a perder. Estoy seguro que desde casa vosotros estabais todos diciendo... Igual la cabra se marca el corazón de las cartas y jeje, sí. Turu purun. Me han dado saca una de, tío. Maravilloso, tú. Vaya, creo que he perdido. Parece que hoy no es mi día. Hablar con otro. ¿En serio hay más duelistas, tío? Ah, no. ¿Aún no estás listo para irte? Hablar con otro. Luego nos vemos. Vamos otra. No. Me has vencido hace un momento. Deja en mi plan una estrategia. Vale, ya está. Ya lo hemos hecho todo, ¿no? Uy. Venga, echemos un vistazo a la plaza de la ciudad, dicho, ¿no? Seguro que nos encontramos con Jono allí. ¿Quién era Jono? O Jono. No lo recuerdo. Vaya, hay muchísima gente por aquí. Mira, los magos están a punto de empezar su procesión. Como la vida actual. Solo que hemos cambiado magos por iglesia. ¡Impresionante! Pero da un poco de miedo. Como la actual. Debe ser obra de ese odioso gran mago Heishin. Cuando era un chaval, esto era menos malsano. Hasta la actitud de los magos ha ido a peor. ¿A dónde vamos a ir a parar? ¿Quieres ir a otro lugar? Mira, es Jono. No puedo creerlo, pero se está batiendo en duelo. Ah, vale, es Joey. Yo he perdido. Estos suponen que son los alter egos de los protagonistas de la primera, ¿no? Pero en su alter ego egipcio o algo así. No sé muy bien cómo va, la verdad. Que creo que he perdido el tiempo con un microbio insignificante. ¿Qué has dicho? No quería decir eso. Ha sido algo entretenido. ¡Hey, Jono! ¡Ateana y Carito! ¿Qué sucede? ¿Tú qué crees? No es evidente. ¡Has perdido! No seas tan rudo. No he perdido. Ha sido un revés. Este es el de Kaiba, ¿no? Tengo que saber igual. Este insecto me ha cansado. No hay nadie digno de mi atención entre vosotros. ¡Tío! ¡Menuda cara tiene! ¡Eh, Carito! ¿Por qué no le desafías? Después de todo, eres el mejor duelista que he visto. Apuesto a que puedes ganarle. ¡Sí, Carito! ¡Hazlo! ¡Enséñale quién manda! Hola, ¿eres mi siguiente víctima? Madre mía. Espero que seas mejor que la última. Vamos, enfrentémonos. ¡Maestro Seto! El maestro Heysin te llama. Entiendo. Así debe ser el duelo sea plazo. ¿Acierto al suponer que frecuentas el campo de duelo de la ciudad? ¡Así es! Entonces espérame allí. Te honraré con una visita. Me llamo Seto. Recuérdalo. ¿Has visto qué tío? Un mago con carácter. Sí, todo un encanto. Algo me dice que Carito le pondrá en su lugar. ¿Verdad, amigo? Venga, damos una vuelta y luego vamos al campo de duelo. ¡Ay, Dios mío! Se me ha hecho tarde ya, ¿no? Llevamos casi 40 minutazos. Vale, lo voy a dejar por aquí, ¿vale, chicos? Comentarme qué os parece. Tengo que ponerme al día el tema con las fusiones y toda la pesca y ver cómo iba todo el rollo. Y lo del audio, tío. A ver si consigo que el audio no os destruya, ¿de acuerdo? Voy a intentarlo. No sé, yo si lo lograré porque son jueguitos de emulador. Pero bueno, en fin. Lo voy a dejar por aquí, lo de siempre. Chicos, si os ha gustado el vídeo podéis dejar un like en la descripción. Lo tenéis todo. Si no estáis suscritos en el canal podéis suscribiros. Darle a la campanita que os ayuda a saber cuando subo un vídeo. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!